Decenas de activistas pro-inmigrantes se han desplegado en la zona de San Isidro, en California, para atender a migrantes que han cruzado a Estados Unidos en las últimas horas a través del punto fronterizo de Tijuana. A pesar de la labor de los voluntarios, los solicitantes de asilo denuncian que algunos oficiales les están dando un trato inhumano. Nos suben a una camioneta, nos llevan a un lugar donde nos quitan los cordones, nos quitan las prendas, los artículos que traemos. Y nos colocan como en un cuarto con bolsas para el frío, porque es un cuarto frío. Es la manera inhumana en que se lo miran como ahora sí objetos, hay que simplemente tirarlos como basura. Agentes de aduanas y protección fronteriza dicen que las personas que ingresen y no justifiquen miedo creíble, estarían sujetos a una deportación inmediata y una prohibición mínima para regresar al país de cinco años. Recuerdan que deben usar la aplicación CBP-1 y hacer caso omiso a traficantes de personas que actúan en la frontera. Recuerdan que deben usar la aplicación a traficantes de personas que están en la frontera. Gracias.